Gracias, señora vicepresidenta. En funciones, si Robert Baden Powell levantase la cabeza, independiente, no partidista y de base voluntaria de organización democrática, así empieza su ley. Desde luego la teoría se la saben. El problema es que son como el rey midas de la perversión. Es asombrosa la facilidad que tienen de corromper todo aquello que tocan. Da igual que sea la Administración pública que el movimiento Scout. Proponen una ley de lectura única para evitar que sea debidamente debatida entre los miembros de esta Cámara. Es decir, eligen ustedes para presentar un proyecto sobre los Scouts el proceso menos democrático que existe. Primera contradicción. Organización independiente, no partidista. ¿De qué organización están hablando ahora? Desde luego no de la Federación Catalana de Escultismo y Guiaje. Véase comunicado de esta organización después de los hechos del 1 de octubre del 2017. Hablan de represión del Estado español, de brutalidad policial. Respaldan el referéndum ilegal a la par que agradecen a los voluntarios que actúasen delictivamente abriendo los colegios electorales. O véanse sus redes sociales, plagadas de panfletos con clara ideología progre contra la ampliación del aeropuerto, LGTBI activas contra el español. Participa activamente en política y hace seguidismo absoluto de la ideología del Gobierno. La Federación Catalana de Escultismo es una organización que queda muy lejos de la idea de Powell, una asociación que baila al son de la música separatista y que se posiciona siempre del lado de los secesionistas, con un claro fin político, uno de los muchos nidos que ustedes subvencionan y donde adoctrinan a sus polluelos. Lamentablemente, ustedes son incapaces de impulsar asociaciones verdaderamente independientes y limpias de ideología, como el propio Powell describe a los scouts, alejándose de la idea del servicio y de la generosidad, como lema, del «sic vos non bovis», hecho por vosotros, pero no para vosotros. Ustedes utilizan organizaciones llenas de inocencia e ilusión, plantan su semilla de odio y la riegan de codicia, porque ¿hay algo más egoísta que la ideología separatista? No es casualidad que esta propuesta esté presentada por los partidos secesionistas, igual que no es ninguna sorpresa que sea respaldada por los separatistas en la sombra, el PSC y Podemos. Verán, no. No reconocemos ni aprobamos ni apoyamos a ninguna asociación separatista para representar Cataluña a nivel internacional con el fin de proyectar una imagen separada de España y de los lazos que nos unen con el resto de los españoles, menos que sea subvencionada con los impuestos de todos los catalanes. Esta ley, donde se habla de valores, es un gran bulo con el que ustedes pretenden puentear una vez más España y proyectar internacionalmente sus ideas de odio utilizando a sus propios niños. En cualquier caso, lo que sí o no a los scouts, en vez de centrar sus esfuerzos en los problemas reales de los catalanes. No hay propuestas para rebajar los impuestos propios y que los catalanes puedan llegar a fin de mes. No hay proyectos de ley para eliminar el gasto en altos cargos que se dispara en estos presupuestos, que van ustedes a aprobar hoy y convertirlos en cheques comedor o en cheques supermercado para que las familias puedan llegar a fin de mes. No trabajan por las personas que no pueden pagar su alquiler, ni por los que no encienden la calefacción o no ponen una lavadora porque no pueden asumir la factura de la luz. Nosotros sí. Vox tiene esos proyectos de ley para eliminar los sueldos vitalicios a expresidentes de la Generalitat y del Parlamento, para eliminar impuestos propios o los consejos comarcales, que nos cuestan más de mil millones de euros y son auténticas agencias de colocación de separatistas y socialistas. Los tiene la mesa del Parlamento y no los quiere sacar. No quieren que los catalanes vean cómo votan en contra de los intereses de la propia ciudadanía y cómo ustedes se agarran a sus privilegios. Muchas gracias. Gracias. Y le rogaría, por favor, que tuviesen el respeto y la educación que los demás tienen cuando ustedes hablan aunque no estemos de acuerdo con sus ideas. Diputada, diputada, se li ha acabat el temps. Qui dirigeix el debat es la mesa.